hola de nuevo en este vídeo quiero enseñar una cosa que se me ha pasado en el vídeo anterior con el tema del acné y es que estoy enfocando este bebé porque como veis tiene la boca abierta y encima se le ve un poco la lengua vale entonces como el bebé que estamos haciendo no tiene la boquita así y es difícil que a lo mejor tengamos un kit con esta boquita abierta y la lengua así que se le vea aprovecho para comentaros que estaréis apreciando que tiene puntitos también la lengua vale entonces eso dentro en el interior de la boca ya sabéis que le va a ir dando el tono de rojece y luego al final pues con él con un rojo que tengáis el crimson o uno que sin mezclar que resalte más que el tono del color que le habíamos puesto la rojece hacemos lo mismo que con el arnés vale y es ponerle esos puntitos rojitos es exactamente igual que el arnés solamente que lleva rojo en vez de flech en vez de tono piel y nada y con la mezcla del barniz o de hui o aunque sea con brillo da igual porque es para el interior de la boca entonces no importaría y ya está mezcla de rojo con barniz el punzón y esos puntitos que veis y bueno ya está sólo quería comentar eso y nada por si os coincide que tengáis un bebé de boca abierta y queráis hacerlo si no pues nada tampoco pasa nada si no se lo hacéis pero es otra técnica y luego este que me quedaba haciéndolo no lo he horneado pero ya que acabo de terminar con el arnés os digo que le he puesto aquí en la zona del ojito al final un pelín ahí y en el otro en la otra zona del ojo y este va ahora mismo para el horno ya en el siguiente vídeo lo vemos después de hornear cómo ha quedado vale espero que os guste y ya sabéis si queréis comentarme algo en cuanto puedo contesto muchas gracias chao